Pues ahora, después de publicidad, les puedo decir, ya sé, en cuánto nos acabamos un vermouth. En lo que dura la publicidad, así es. Lo hemos agotado, espero no estar excesivamente contento hoy en el programa, ¿eh? Lo voy a esperar. Bueno, vamos a recordar una vez más para que todos los espectadores puedan acercarse tanto el viernes como el sábado a probar el vermouth. Hay dos zonas a las que podemos acercarnos. Empecemos por la zona del viernes de 1 a 4 de la tarde. Eso es, el viernes de 1 a 4 en Poniente y también en el entorno de la Plaza Mayor. Son varios los locales que lo tendrán disponible este viernes. Vale, Leóndor. Leóndor, Corinto y La Cantina, que son varios más que reconocidos por los varisoletanos. Muy bien, y luego ya el sábado de 1 a 4. El sábado fiesta grande en el entorno de Martín Monceau, o también cerca de algún local de la Plaza Mayor, Viña Paramesa, Taberna de Guerrero, La Criolla, Ceijo, Zamora, Gastrobar, Pasión y El Peso lo van a tener disponible. No te has dejado ninguno, ¿no? No me hace que luego nos digas. Creo que no, se habrá notado que estoy ahí leyendo la chuleta, pero son muchos los locales donde... Aparentemente, los enseñamos en un momentito antes de despedirnos para que se vean bien todos los que son. Y este Vermouth 61, que es una opción más que tenemos para poder disfrutar. Que no se diga, ¿eh? Que no se diga. Lo vamos a ver, compañeros, para que todo el mundo los tenga. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Álvaro, muchísimas gracias, Roberto. Y seguís inventando cositas así. Esto viene bien, ¿eh? Sí, intentará. Seguro que vamos a estar preparando, Robert. Alguna innovación, algo bueno. Virginia, ¿tú qué haces? Yo qué hago, que a mí estos señores tan majos me han dicho que me regalan una botella y me lo llevo a la botella y a ellos. Ah, pues nada, venga. Ahí los dejo. Vamos, chao. Bueno, venid conmigo porque, como habíamos dicho antes, de publicidad, había que resolver... ¿Tú también te lo has acabado? Claro, porque he tardado un poquito más de la publicidad, además. Estaba aquí disfrutando. Yo que te iba a pedir un poco. Bueno, a ver, resolvamos. Lo vamos a resolver. Vamos a ver este vídeo porque... No, no lo vemos por aquí. Ponte por aquí. Ah, vale, vale, yo me pongo aquí. Ponte por aquí. A ver, este juez tiene que decidir multar con 90 dólares, 30, o no multar a esta persona que ha aparcado mal, pero se da cuenta que esa persona viene acompañada de su hijo pequeño. Por lo tanto, le pregunta al hijo, bueno, ¿qué crees que debería de hacer? Porque tengo este problema. Tu padre ha aparcado mal y puedo multarle con 90, 30 dólares, o decidir no multarle y perdonarle la deuda. ¿Qué debería de hacer? Pues diría que no multarle, ¿no? ¿O qué le dice? 30. 30 dólares. Y le pregunta, ¿has desayunado? Y le dice, pues la verdad es que no. Y dice, vamos a hacer una cosa. Propongo a tu padre llevarte a desayunar con esos 30 dólares. ¿Te parece bien? Pues sí, claro que sí. Pero le dice, claro, son 30 dólares. Por lo tanto, tendrás que pedir tu desayuno por un valor de 30 dólares. Y le dice, claro, eso está hecho, porque me encanta el bacon. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bueno, ¿eh? De hecho, hay que decir que en las redes sociales se ve habitualmente a este juez. No sé el nombre de... Es muy conocido, la verdad. Y suele perdonar las deudas. Suele. Bueno, algunas. He visto también algunas de las que hace que precisamente perdonarlas no las perdona. Hay veces que sí, hay veces que no. Bueno, vamos a irnos ahora a Estética Internacional. ¿Y qué tenemos hoy? Depilación láser. Porque hemos acabado con el verano, por lo tanto, empieza la temporada de la depilación láser. Porque sabemos que a partir de ahora es cuando podemos empezar con ese tratamiento. Por lo tanto, Marta Hermosín nos da algunas pautas que tenemos que seguir. ¿Quieres sentirte bien y quieres el mejor resultado sin pasar por cirugía? En Estética Internacional cubrimos las necesidades estéticas de nuestros pacientes combinando la alta medicina estética con la mejor tecnología del mercado. Nuestro equipo de profesionales te asesorará de los tratamientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Estética Internacional. Alta medicina estética en Valladolid. Bienvenidos a Estética Internacional. Hoy vamos a hablaros sobre una técnica pionera a efectos de depilación láser. Hablamos de depilación definitiva y hemos querido presentar una técnica basada en un láser de diodo híbrido. Hablamos de un híbrido porque trabajamos a la longitud de onda de 810 nanómetros, que es la profundidad de onda de un láser alejandrita. Sin embargo, ¿qué tiene como novedad? Que podemos trabajar con diferentes intensidades y con un ciclo de disparo mucho más rápido. Eso hace que la técnica sea mucho más rápida en términos de tiempo. Son lásers de mucha profundidad donde vamos a conseguir realmente llegar a la profundidad donde está el folículo piloso. Siempre hablamos de depilación definitiva porque vamos a conseguir eliminar en torno a un 20 o un 30% de densidad folicular en cada sesión. Y en cada una de las sesiones vamos a conseguir eliminar todo ese vello que está en fase anágena, en fase activa. Además, hemos incorporado un sistema de frío a menos 4 grados, de modo que a la vez que vas disparando, es la sensación de pasar un hielo por la zona de disparo, con lo cual evitamos que la piel esté sometida a una agresión por la temperatura. Haremos una prueba donde vamos a elegir de forma personalizada y de forma individualizada qué parámetros queremos para la persona. Una misma persona puede necesitar incluso más de 5 parámetros en un mismo cuerpo. Todo depende del tipo de piel, del tipo de vello y del grosor del mismo, con lo cual en función de la zona adaptaremos unos parámetros de mayor intensidad en cuanto al tiempo, en cuanto a la potencia y en cuanto a los julios. El término de julios de potencia y de tiempo en milisegundos nos van a marcar la eficacia de la técnica. En cada sesión que vamos a intentar conseguir que ese 30% de vello en fase activa, en fase anágena, se elimine de forma permanente. Y así cada dos meses, que es el tiempo que se tarda entre una sesión y otra, iremos consiguiendo una depilación en términos generales de definitivo. Son técnicas además absolutamente inocuas a efectos de la piel, porque hemos conseguido realmente que el tiempo en el que está el láser de contacto con la piel, con la epidermis, sea lo mínimo. Con lo cual, si en unas axilas estamos 5 minutos, la piel estará sometida a mucha menos agresión, conseguiendo además la misma eficacia. Con el lápiz blanco evitamos absorber por parte del láser el color, con lo cual sabemos que son zonas donde el láser nunca va a disparar. Siempre hay zonas anatómicas de más vello y a esas siempre las damos como una situación privilegiada distinta, porque aquí tenemos que marcar un parámetro más intenso. Todas las marquitas las dibujamos, las tapamos para no disparar, ya sea porque son marquitas que no quiero o porque sean zonas de capilares, de vasos, donde no quiera conseguir temperatura. Entonces, ya sea por exceso como por defecto de color, hay zonas que taparé. Si hay una zona de mucha densidad, de repente, por lo que sea, la marco porque sé que ahí necesito más intensidad. Aquí voy a elegir unos parámetros bastante más intensos en cuanto a julios, pero más suave en cuanto al tiempo. Al final he adaptado cada zona a un parámetro. Esta sería la zona 2 de tratamiento con un parámetro distinto e incluso la rodilla sería un tercer parámetro. Bueno, pues interesante lo que estamos escuchando de la depilación láser en la calle Muro, número 7, en Estética Internacional. Ivana, como hemos dicho en esta nueva temporada, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos la pregunta de la semana porque podemos, podéis porque yo no puedo participar, pero podéis ganar un tratamiento facial con radiofrecuencia. Atención, porque es tanto para hombres como para mujeres. Tenéis solo que contestarnos a esta pregunta, ¿cuál es la edad para poder empezar la depilación láser? Lo vamos a escuchar en el vídeo que viene a continuación. ¿Dónde nos tenéis que contestar? Pues como siempre, a nuestro número de teléfono del programa. Allí podéis mandarnos vuestra respuesta y el ganador ganará un tratamiento facial con radiofrecuencia. Así que no se lo pierdan y que estén muy atentos. Entonces, espera un momento porque ahora mismo nos van a pillar porque no ha aparecido el número de teléfono. He intentado hacer memoria, pero se me ha olvidado, se lo reconozco, que es el número de... No, el de WhatsApp, el número de WhatsApp, compañeros, que tenía que aparecer ahí. Ahí está, 609-501-852. Muy bien, 609-501-852. Ahí está puesto para que nos escriban a la pregunta que había dicho Ivana, que no es otra, que a qué edad podemos empezar a depilarnos, ¿no? Exactamente, con el láser. Bueno, tú lo has dicho un poquito más técnico, pero... Con el láser, sí, exacto. Vamos a verlo. Si viene con un pantalón vaquero, pasamos toallitas siempre antes para evitar que se pueda haber teñido un poquito la piel. Ya he programado, y entonces ya iría haciendo un sistema de barrido que por eso va tan rápido, porque vas a esta velocidad. Puedo incluso, si he trabajado con un parámetro más suave, pasar varias veces. Depende de la zona. Es un láser que se permite hacer tanto hombres como mujeres. Es muy versátil, pero quizás se enfocó mucho a hombres por la rapidez, la inmediatez y por el gran tamaño del cabezal. Tú piensa que un cabezal de este tamaño te permite trabajar a la misma eficacia el doble de rápido. No es normal encontrar un láser que tenga este tamaño de cabezal, este tamaño de láser. Esto te permite no renunciar a eficacia y, sin embargo, vas tan rápido que la técnica se hace prácticamente indolora. El hecho de cuál es la edad de comienzo de una técnica de depilación con láser, nosotras siempre hablamos de estabilidad hormonal. Tenemos pacientes que nos mandan derivados de diferentes especialistas para empezar con técnicas de depilación láser en edades muy tempranas, muchas veces porque tienen pelo enquistado, porque tienen foliculitis, porque tienen mucho riesgo de infección y están constantemente con antibióticos porque se enquista el vello. Con lo cual, al final, no les queda más remedio que pasar a una técnica de eliminación del vello definitiva. Y otras pacientes donde directamente tienen, a lo mejor, la primera regla muy pronto y ya con 13 años tienen una estabilidad absoluta y ya es un momento en el que se podría empezar con la depilación. ¿Quieres sentirte bien y quieres el mejor resultado sin pasar por cirugía? En Estética Internacional cubrimos las necesidades estéticas de nuestros pacientes combinando la alta medicina estética con la mejor tecnología del mercado. Nuestro equipo de profesionales te asesorará de los tratamientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Estética Internacional, alta medicina estética en Valladolid. Aquí vemos, llega ya la feria de coleccionismo este fin de semana. ¿Estás con ganas, Ivana? Pues sí, porque voy a ir yo. Mira, incluso aquí nuestra amiga Vicky, que se llama... ¿Saludaba a Vicky, Virginia? Sí, yo ya la conocía. Ah, que ya la conocías, vale, vale. ¿Qué tal te lo has pasado por ahí? Muy bien. ¿Ya has guardado tu vermux? Hombre, por supuesto, te he guardado otro, ¿eh? Para que no te quejes. Y a mí, bien, bien, no esperaba a mí. También. Ah, decía yo. Bien, bien. Bueno, por cierto, ¿os habéis dado cuenta que estoy algo más fuerte o no? No, no se nota. ¿No? Nada. No. Un poquito. Tendría que ponerte en forma, ¿eh? Tendría que seguir intentándolo. Pero lo que hago es hacerme caso de Bruno, porque Bruno nos explica a continuación cómo tenemos que entrenar. Ahora estamos a tiempo, ¿para qué? Pues para cuidarnos, para ponernos en forma y nos va a explicar cómo tenemos que hacer. Vamos hasta el Fedeo. Hola, soy Bruno García. Monitor del Cedeo Covareza y estamos en la sala fitness. Quería daros unas pautas iniciales, sobre todo para la gente que se apunta en estas fechas después del verano, las pautas que tienen que hacer para comenzar un entrenamiento. Lo primero de todo, deciros que lo mejor para no empezar de cero es tener una continuidad a lo largo del verano. Es importante que durante el verano se realice una actividad física y qué mejor que hacerlo en un lugar climatizado como este. Pero imaginémonos que no habéis hecho nada durante el verano, entonces lo que tenéis que hacer es acercaros a la sala fitness y preguntar a uno de los monitores. El monitor os dirá la rutina inicial que deberéis hacer. Vale, para empezar una rutina inicial, estamos aquí con Felipe y lo que le voy a enseñar es a primero calentar en cualquier máquina cardiovascular, ya puede ser bici, cinta, elíptica, remo, eso depende de las lesiones que pueda tener el usuario. En este caso Felipe no tiene ninguna lesión y vamos a comenzar calentando por la elíptica. Una vez que hemos terminado con el calentamiento, vamos a empezar con los grupos musculares grandes, en este caso el pectoral. Esta es la máquina de press de pecho. Continuamos con la máquina de dorsal, otro músculo grande y lo que vamos a hacer es, sobre todo en las rutinas iniciales, hacer tres series de 15 repeticiones en cada máquina con un peso adecuado a la edad de la persona. Continuamos con la máquina de bíceps en la que hay que realizar una flexión de los brazos. Procura que no golpen las placas. Lo importante es a la hora de ser iniciados de mantener una constancia de por lo menos tres días a la semana a venir, para no perder esa rutina diaria. Vale, y para terminar ya con Felipe, que está haciendo ahora abdominales, decirte Felipe que sigas asistiendo aquí a la sala fitness del CDO y espero verte mañana. Continuamos ahora con una rutina un poco más fuerte. Bueno, ahora continuamos, os voy a presentar a Elena, que ya tiene una rutina de entrenamiento un poco más dura de la que tenía Felipe. Bien, Elena, colócate tumbada en el banco. Muy bien, la barra que te llegue a la altura del pecho. Y con este ejercicio lo que vamos a hacer es un press de pecho en multi-power. Las manos bien colocadas. Ayudamos a sacar la barra. Eso es. Tienes que bajarlo. Muy bien. Sube sin estirar los brazos del todo. Venga, continuamos con una máquina de dorsal. Elena, coloca aquí la toalla en el asiento, por favor. Muy bien. Siéntate. Cogiendo el agarre. Perfecto. Vale. No estires del todo los brazos. Muy bien. En estas máquinas incrementamos la intensidad al ser máquina de disco, se mete de polea, como la que Felipe ha hecho anteriormente. Hola, Elena, ¿qué tal? Bien. Bien, vale, codos pegaditos al cuerpo y sin llegar a la extensión del brazo. Ahí, manteniendo la espalda apoyada. Eso es, así no tiramos de lumbares ni de otro músculo. Lo que más suele costar, aparte de la constancia de seguir viniendo, porque las agujetas hacen estragos, por eso la continuidad durante el verano, lo que más suele costar es la posición, sobre todo ya sean máquinas, en los bancos. Nosotros como monitores tenemos que estar muy pendientes de eso, sobre todo las personas que empiezan ahora a entrenar, que no tienen una base de entrenamiento, siempre tenemos que estar muy pendientes de eso, para que no lleguen las lesiones. Muy bien, Elena, te voy a enseñar la utilización de la battle rope. Lo que tienes que hacer es colocar los pies a la anchura de las caderas, con rodillas semiflexionadas, espalda recta, ¿vale? Y vete batiendo lentamente. Eso es. Cuanto mayor sea la velocidad del ejercicio, más te va a costar realizarlo. Vale, ya para finalizar, deciros que aparte de estos ejercicios que hemos podido ver hoy, tenemos mucha variedad de ejercicios, de actividades y de máquinas, que recomiendo que a la gente que no nos conozca, venga a la sala y que nos consulte a nosotros y a los que nos conocen también. Yo soy del CDO. Y parece que sí, pero un poco tarde, pero ha llegado el otoño. Y cambia nuestro estado de ánimo. Nosotros en Mundo Natural queremos hablar justo del estado de ánimo. Vamos a empezar. El Mundo Natural les ofrece este espacio. Y aquí estamos con esas cunicelias que nos acompañan y vamos a hablar de cómo mejorar nuestro estado de ánimo cuando ya vemos que el tiempo es un poquito gris, empieza a llover y nos sentimos un poquito con bajón. Llega el frío, las nieblas. Ya han llegado, ¿eh? Ya, ya. Ya han llegado. Te levantas por la mañana y dices, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué vamos a hacer para mejorar? ¿Y qué hay que hacer? Pues hemos traído distintas cosas. Mira, hemos traído una planta que como no se vende en infusión, pues he traído una foto. Se llama rodiola. Rodiola, rosea. Si la queremos consumir, mira, la ponemos así para que se vea. Si la queremos consumir, pues tiene que ser o bien en forma de cápsulas o de preparados que la contengan, pues mezclada con jalea real o con otra serie de cosas. ¿Sabe bien? Como la vamos a tomar en capsulitas o con otras cosas, pues no se sabe el sabor. ¿A qué sirve? Es una planta adaptógena. En fitoterapia la palabra adaptógeno se utiliza mucho. Hay muchas plantas que las llamamos adaptógenas. ¿Qué significa esto? Significa que ayuda al organismo en situaciones de sobresfuerzo, tanto físico como intelectual. Con lo cual, para deportistas, para mejorar el rendimiento en el deporte, por ejemplo, para estudiantes que tienen que estudiar, necesitan energía, pero relajando. Es lo que tiene la rodiola. La he traído a mí, me encanta esta planta. Muy bien. Porque te relaja. La rodiola rosa, tiene un aroma a rosa. A rosa, es verdad, huele a rosa. Y lo que hace es que te ayuda a tener más energía, a tener mejor estado de ánimo, pero luego la calidad del sueño mejora muchísimo. Anda. Te levantas sin la sensación de estar cansado. Entonces, esto, en esta época del año, que ya se nos han olvidado las vacaciones, ya que pasaron hace mucho tiempo. Qué vacaciones. Pues bueno, esto ayuda un montón. Luego, otra particularidad de la rodiola es que mejora los niveles de cortisol del organismo. Y esto, que suena así, tiene una utilidad muy importante. Y es que cuando estamos muy estresados y los niveles de cortisol son muy altos, se nos acumula grasa en la zona de la cintura y de las caderas. Si regulamos ese nivel de cortisol, lo que va a pasar es que nos va a ayudar mucho en el control de peso, además de... Anda. Bueno, tenemos tres minutos. ¿Cuándo nos recomiendas tomar? Pues mira, por las mañanas. O bien en preparados, por ejemplo, con jalea real, que ya viene preparada, un frasquito por la mañana, o si no por la mañana, pues un par de capsulitas, dependiendo de las marcas y de la concentración. Y ahora Celia va a hacer un... Bueno, yo os he traído... La tenemos aquí escuchando atenta hoy, ¿eh? Apuntar que se llama adaptógeno, porque las plantas adaptógenas, porque son moduladoras, es decir, cuando estamos muy nerviosos no relajan y cuando estamos demasiado relajados, inactivos, nos activan. Ah, vale. Cuéntanos. ¿Qué he traído? Cuéntanos. Yo ya he preparado antes de... He preparado un aceite, que lo vamos justamente en la zona que habla Izaskun, se llama plexo solar. Yo he traído este muñequito para explicaros que el plexo solar va desde el esternón hasta justo la zona de encima del ombligo. Se llama plexo solar porque ahí hay una red de nervios, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, que son muy receptores de estados anímicos, que pueden en un momento dado bloquearse y crear eso que llamamos nudo en el estómago. Cuando tenemos ese nudo en el estómago, respiramos muy superficialmente, no nos ventilamos bien, el cerebro recibe el mensaje de que hay estrés y esa hormona, entre otras, que ha dicho Izaskun, el cortisol, que es una de las hormonas del estrés, que se crean las glándulas suprarrenales, se empiezan a activar, activar con la adrenalina, la noradrenalina. Entonces vamos a hacer un masaje, os digo esto porque aunque parece un ungüento, sí que tiene una base, como veis, fisiológica, que es lo que le da su efecto. Entonces en una base de aceite que tengáis en casa, puede ser aceite de almendras, yo he empleado aceite de yoyoba, vamos a coger pétalos de rosa, un puñadito, tampoco tiene que ser una cantidad matemática, y lo vamos a poner, si tenemos una pollata maravillosa con sol, nueve días al sol. Si no la tenemos, como es mi caso, lo he puesto al baño María durante nueve minutos. Decir una cosa, el aceite de yoyoba es muy muy bueno para hacer cualquier tipo de mezcla, porque nunca se pone rancio, entonces se nos conserva mucho más tiempo. Vamos a emplear mejor este. Sí, además el aceite de yoyoba realmente son ceramidas, Entonces, para la piel, para hidratar la piel, es muy muy bueno y no da nada de grasa, para pieles grasas además es muy adecuado. Además. Muy bien. Vamos a ver que sale porque es muy posible que se nos derrame. Te ayudo. Bueno, aunque no lo tenemos completamente. Te voy a decir una cosa, Celia. Dime. Yo lo haría así, mira. Al revés. Ay, Dios. No me quería nada. Pero bueno, pero no pasa nada, trae. Bueno, chicas, os voy a decir otra cosa. Sin palabra, no habéis dejado sin palabra, de verdad. Que tenemos justo 30 segundos. Justos, nos sobra tiempo. Nos sobra. Vamos a añadir de cada una de estas esencias, que son limón, naranja y lavanda, los cítricos con la energía del sol, la lavanda que relaja para cualquier tensión que tengamos, dolor de cabeza de origen tensional, músculos tensos, la lavanda va a ser maravillosa. Ahora, ¿que el estrés lo notamos solo por la noche cuando llegamos a casa? Pues entonces no vamos a añadir cítricos porque los cítricos no es bueno que estén en contacto con el sol cuando los añadimos en la piel. Lo he dicho bien. ¿Se ha entendido bien? Sí. Se ha entendido bien. Perfecto. Sí. Porque pueden salir manchas. Entonces, cuando nos damos cualquier aceite que contenga cítricos, tiene que ser en zonas. Yo no sé si son las tres. O bien, cubiertas del sol tapadas o si van a estar expuestas, por lo menos espera 6 o 8 horas. Ah, vale. Pero bueno, no hay que prescindir de ellos porque son realmente energizantes, dinamizantes, nos proporcionan alegría y concentración. Entonces, después de que hemos acabado de hacer la mezcla, ¿qué hacemos? Sí, bueno, pues ahora cerramos y en cualquier momento, esto lo metemos en el bolso, en cualquier momento que nos da el bajón, ¿qué tal? Bueno, pues nos aplicamos una gotita en la zona de las muñecas. La extendemos. La extendemos y aspiramos. Aspiramos. Ah, madre mía. Y lo aplicamos, como os he dicho, en toda la zona del plexo solar para... Eso en casa. Eso en casa. Bien, me parece muy bien, chicas. Muchísimas gracias por este consejo. Bueno, chicas, de acuerdo, pero que esto es para vosotras. ¡Anda! Sí, eso sí. Bueno. Este con petalitas rosa. Muchas gracias. Seguro que lo disfrutaremos y además porque tenemos que... La semana que viene... Eso es. Nosotros seguimos aquí ahora y vamos a hablar de decoración porque está nuestro amigo Carlos Pradera que nos va a dar algunos consejos. Vamos a ver qué ha preparado. El Mundo Natural les ha ofrecido este espacio. Vaya, vaya. Te has dado cuenta, ¿eh? Cómo podemos prevenir un poquito el estrés. Ahí, le echábamos un poco. Lo olemos. Y a descansar. Y a descansar y tan a gusto. Bueno, a seguir trabajando, pero encima relajados. Buenas ideas. Buenas ideas que nos proponen desde Mundo Natural. Y ahora estamos con Carlos Pradera que también nos propone una opción muy interesante. Hay que reconocer que en todas las temporadas que teníamos de nuestro programa muchas veces habíamos buscado tener esta opción. Carlos, contemos un poco lo que proponemos al espectador. Al espectador le proponemos una cosa muy sencilla. Un espacio de su lugar, de su vivienda, de su casa, que quieren cambiar, que quieren reformar, que quieren transformar. Que nos inditen un presupuesto aproximado y nos manden dos, tres imágenes de ese espacio. Y nosotros les presentaremos virtualmente el cambio que ella o él está deseando ver. Bien, pero imaginémonos. Ese cambio, al final, presupuestado, el precio es altísimo. ¿Cómo podemos hacer? El precio nos lo va a marcar el espectador. Siempre hay que marcar un precio real. No podemos cambiar una habitación de 100 metros cuadrados por 200 euros. Lógicamente. Un presupuesto real aproximado nos lo va a marcar y nosotros nos vamos a ajustar lo máximo posible al presupuesto del espectador. Pero una cosa importante, porque a lo mejor ustedes están viendo y dicen, sí, yo tengo una habitación en casa, absolutamente, que la quiero cambiar sí o sí, pero nunca me he atrevido a cambiarla porque a lo mejor siempre he pensado que se me va de precio, se me va por todos los lados. ¿Qué media podemos acabar haciendo una cosa interesante en una habitación estándar de una casa? Una habitación, digamos, de unos 14 metros cuadrados. Un cambio, no es un cambio de imagen, lo que se llama vulgarmente un lavado de imagen, 300 euros, 400 euros, ya nos da un cambio visual al espacio, conservando mismas estructuras, mismo mobiliario, pero dándole un cambio visual. ¿Y para dar un cambio de estos que dices, parece otra? De 0 a 100.000, lo le quieras. Hasta lo que quieras, ¿no? Bueno, pues ya saben, el número de teléfono que tenemos es el 609 50 18 52, ahí lo están viendo, 609 50 18 52. Nos mandan ahí la fotografía que consideren de su casa, el espacio que quieran cambiar, si pueden ser nos mandan más de una, ¿no? Sí, hace posible varias imágenes de varios ángulos para trabajar con ellas y hacer el montaje más real. Perfecto. Y de esta manera, nosotros teniendo estas imágenes, como bien ha dicho Carlos, virtualmente les hará un ejemplo que es muy realista, hay que reconocerlo, cuando hemos visto algunos de los ejemplos son muy realistas y así de fácil lo que tendremos es ese cambio y luego ya decidimos si con el precio que habíamos estipulado cambiamos ese rinconcito de la casa que seguramente luego cuando llegamos y lo vemos nos da una gran alegría y nos relaja. Y siempre alegra, siempre alegra cambiar un poco el entorno donde estamos habitualmente viviendo. Bueno, la semana que viene no estaremos, pero el martes 31 por Halloween, por Halloween, nos vas a hablar de un local que habéis terminado hace poquito, ¿no? De un local que hemos terminado en el centro de Valladolid, al lado de la Plaza Mayor, hace aproximadamente un mes y vamos a ver lo que era el proceso y el después, el antes y el después de ese local. Pues si alguno quiere ir acercándose para ir viéndolo, cómo está, para cuando vean aquí cómo era el antes y cómo ha trabajado, ¿qué local es? Calle Manzana, Callejón O'Donnell, en el lateral del Ayuntamiento de Valladolid. Muy bien, pues la semana que viene, no, la siguiente, el día 31, martes 31, en Halloween, hablaremos de Callejón O'Donnell, que es uno de los últimos cambios, ¿no?, con los que ha trabajado Carlos Pradera. Muchísimas gracias, Carlos, nos vamos a publicidad. Y en nada, estamos aquí con la Feria del Coleccionismo. Hasta ahora.